Y nos vamos a ubicar en la palabra del doctor Gustavo Corregido, el defensor del pueblo. A él consultamos sobre esta medida cautelar que ha presentado ante la entrega de... a esta situación que se daba de la entrega de medicamentos a afiliados del PAMI que se ha cortado en algunos casos. Hoy estuvimos dialogando con el doctor para que nos dé detalles de... reiteramos esta medida cautelar que ha interpuesto precisamente. Compartimos la palabra del doctor Gustavo Corregido. Estamos hablando de una cuestión de salud que tiene que ver con la cobertura de los medicamentos. Es decir, medicamentos que están siendo consumidos por los jubilados del PAMI y que hoy ven interrumpidos en su cobertura por una disposición totalmente arbitraria e injusta. Recordigámosle a la gente que los motivos son ganar más de 8.500 pesos o tener un auto dentro de los 10 años de antigüedad o tener más de una propiedad. La verdad que después que una persona que trabajó toda su vida y al menos acá en el Chaco, que es una provincia de pobres, tener dos propiedades no significa absolutamente nada. Pero lo más triste es que nos quieren hacer creer que estos jubilados que ganan más de 8.500 pesos o tienen un auto o algunas propiedades, se están abusando o están recibiendo injustamente una cobertura médica. La verdad que únicamente a un cretino se le puede ocurrir construir semejante razonamiento. Nosotros vamos a atacar, si bien hemos intimado ya al PAMI a que retrocedan esta decisión, que es producto de una resolución. Qué bueno hubiera sido que lo debatan en el Parlamento, ¿no? Nosotros hemos intimado para que retrocedan, sabemos que todas estas decisiones que está tomando el Gobierno Nacional lo hacen a pie firme, que no van a retroceder, por lo que ya estamos elaborando un amparo donde vamos a cuestionar la legalidad, la constitucionalidad. Porque acá estamos hablando de un retroceso en los derechos. Y hay un principio internacional que está en los tratados que habla de la progresividad de los derechos, no del retroceso de los derechos. La verdad que estos son derechos adquiridos por los jubilados del PAMI, que son los jubilados del PAMI aquellas personas que todos los políticos se llenan la boca hablando de nuestros abuelos, de la gente que tanto trabajó y que de la protección de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, hoy le están sacando el derecho a acceder a los medicamentos. Que tiene que ver nada más que con la calidad de vida y tal vez con la vida de estas personas. De manera que yo estimo que vamos a tener un éxito inmediato en la cautelar, pero esperemos que la cumplan. Porque te quiero comentar que nosotros, por ejemplo, tenemos un amparo contra... ¿Qué tiempo se manejan en los amparos, doctor? Bueno, eso depende del juez. Hay jueces que se toman sus tiempos y les llevan varios meses. Nosotros... ¿Qué tiempo que los jubilados muchas veces no tienen? No tienen. Bien, nosotros tenemos un amparo, una cautelar que está firme, donde la doctora Niren Perger suspendió los efectos de la resolución 6 del año 2016, donde nos aumentaron la energía eléctrica sin audiencia pública. Todavía estamos esperando que cumplan la cautelar. Y ya tenemos un nuevo aumento arbitrario, ahora hicieron una audiencia, pero donde no nos dieron la información respaldatoria de los costos.